de boxeo porque el fin de semana que viene, el sábado para ser más precisos, tendremos en coincidencia con el día de la primavera el primero de una serie de eventos que tiene que ver con uno de los habituales festivales de boxeo amateur que tiene la ciudad de Mar del Plata pero que a partir de un proceso se empezará a definir quiénes pueden representar a la ciudad de Mar del Plata en el torneo latinoamericano que se va a llevar a cabo en nuestra ciudad en el mes de diciembre allí en el patinódromo Adalberto Jesús Lujea con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo cosa que hemos hablado previamente aquí a través de la 99.9 y que lo hemos destacado como una oportunidad importante para el boxeo amateur de Mar del Plata está del otro lado de la línea el presidente de la Comisión Municipal de Boxeo, Mariano Páez para hablar de, bueno, este proceso que se va a iniciar el próximo sábado con un festival en cadetes que, agrego como dato destacado, va a tener fondo profesional con la segunda pelea para Juan Manuel Albornos el monito Albornos Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Para vos y para la audiencia, buenas tardes Bueno, muchas gracias por atendernos y por contarnos cómo es que empieza este proceso que, bueno, va a tener en definitiva, entiendo que tres instancias, tres festivales para, bueno, también definir si Mar del Plata va a tener representantes en esta interesante propuesta que han trabajado y que siguen trabajando en el mes de diciembre Sí, sí, como vos decís, estamos trabajando, la verdad que bastante fuerte y la instancia empezó en el pesaje del festival anterior que fue de Ángel, que se, en realidad elegimos a los chicos para este evento del 21 Ahí lo que hicimos nosotros fue anotar a todos los postulados en un papelito así y hacer un sorteo para que todo quede bien, digamos, ¿no? O sea, no se armaron las peleas sino que fue azar puro No, exacto, fue azar puro, se armaron las peleas por azar así que bueno, quedaron, la verdad que si las hubiéramos tratado de organizar quedaban peor quedaron muy buenas peleas, la verdad Claro, bueno, ¿y cómo fue eso de presentar? O sea, ¿era voluntario cada gimnasio o alguno de los gimnasios podía presentar al boxeador que pretendía que esté a la altura de esta circunstancia, digamos? Exacto, sí, 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 lo que nosotros hicimos fue presentarle una nota o por un mensaje a los profesores, a los profes, a ver quién quién pensaba ellos que estaban mejor para representar a la ciudad así que ellos nos mandaron sus pupilos los pupilos se separaron por las categorías y bueno, y así salieron los sorteos ¿Y es directamente proporcional la posibilidad de formar parte del equipo con ganar las peleas? ¿De eso se trata? ¿Aquel que más gane en la categoría va a ser el que represente a la ciudad? Sí, en realidad quedarían dos festivales más el del 13 y el del 9 el del 13 de Ciro Acosta y el del 9 de Ángel Ordaz para ya definir el grupo de tres tres titulares y dos suplentes que armarían el equipo de acá de la ciudad para las cuatro categorías Bien, o sea que en total serían tres titulares y dos suplentes para todas las categorías eso sería la representación marplatense Exacto, sí, sí, sí Por categoría, ¿no? Por eso, entonces tenemos en realidad son cuatro categorías las competitivas Exacto, sí O sea, vamos a tener doce titulares y ocho suplentes Exacto O sea, va a ser un grupo importante Me parece que está buenísimo plantearlo en estos términos y que los gimnasios a través de sus organizaciones de festivales también se involucren, ¿no? Me imagino que eso para ustedes también es un factor importante en esta búsqueda que hacen constantemente del trabajo, de la interacción y de que el boxeo crezca poder involucrar a los que pueden organizar festivales y los que habitualmente lo vienen haciendo en este proceso también es un dato relevante Sí, sí Nosotros siempre tuvimos la ayuda de ellos, ¿viste? Siempre lo planteamos con ellos y la verdad que se engancharon les gustó mucho del proyecto desde el minuto uno, ¿viste? Así que nos están dando una mano gigante La gente de Monzón Ordaz, Acosta todos nos están dando una mano gigante Bien, ¿me repetís las fechas de los otros dos festivales? ¿Tienes organiza? 13 de octubre el CIRU y el 9 de noviembre Ordaz Bien, ¿se sabe dónde o no todavía? No No, no, no La verdad es que todavía no No tenemos ese dato Bien, bueno Estaremos atentos pero está buena esa instancia clasificatoria que se empieza a plantear desde este fin de semana y la preparación en sí mismo, Mariano ¿Cómo vienen? ¿En qué pasos están? ¿Qué es lo que los lleva a movilizar día a día para que esta locura que decidieron emprender vaya tomando forma? Porque en realidad no falta nada faltan dos meses y medio si falta un montón pero ya estamos encima No, bueno, mirá lo que hemos conseguido varias cosas nos faltan, la verdad nos faltan un par de cosas pero bueno con el apoyo de gente del EMDER gente del EMTUR fuimos consiguiendo bueno el lugar está los dormis para los chicos que van a venir afuera están faltaría bueno, la ambulancia todo lo que es relacionado al evento en sí ya casi está todo así que bueno lo que falta es buscar por ahí un poco más de apoyo económico para otras cosas que que nos estarían faltando por ahí la comida de los chicos eso ya está casi el 100 también cubierto pero bueno son detalles que se van sumando ¿viste? que queremos que salga todo perfecto como tiene que salir porque si esto sale bien ¿quién no te dice que el año que viene ya tenemos programado otro? bien bueno esa es la idea encontrar la posibilidad de que esto sea a partir de ahí un evento fijo ¿no? lo cual es un laburazo pero sería muy importante para el boxeo de Mar del Plata ¿no? sí, ojalá 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 pero todo empieza por este evento que viene ¿viste? ahora del 21 de la gente de M&M ahí los chicos se están entrenando fuertísimo porque saben que es algo este torneo es algo que nunca se ha hecho acá en la ciudad que yo tenga memoria este que venga gente de afuera que se haga en el patinódromo la verdad que que es algo muy 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 bueno muy bueno para para el boxeo de la ciudad no, imagínate ya es difícil pelear de local ¿no? ya porque ya incluso cuando llegas a profesional ya cada vez está más complejo pelear ante tu gente en Mar del Plata ni que hablar en un evento de estas características en un escenario como el patinódromo poder contar con tu hinchada con tu gente en un torneo donde te estás enfrentando con rivales de otros países la verdad que desde la idea está planteado un evento hermoso y ojalá salga en ese mismo camino también está bueno esto que vemos de a poco que a través de Ángel Ordaz que por ahí no estaba tan involucrado en eso y la la constancia de de M&M Producciones y de Ciro Acosta está volviendo esa dinámica que habíamos tenido pre-pandemia y que estaba costando mucho recuperar de tener eventos amateurs casi todos los meses ¿no? Sí, sí, sí es un esfuerzo muy grande lo que lo que están haciendo los chicos porque se necesita mucho dinero para para poder organizar un evento de boxeo este los costos se fueron muy arriba pero bueno los chicos le meten le meten gana y y no dejan que esto que esto decaiga no por suerte siempre hay gente empujando del carro y bueno el boxeo es un deporte donde el sacrificio está en el día a día es parte del ADN del boxeador del entrenador del dirigente en el caso de ustedes también así que bueno está buenísimo que eso pase Mariano gracias por estos minutos y bueno estaremos atentos y el sábado ya empezaremos desde lo deportivo desandar este camino que es la eliminatoria digamos de alguna manera para ver quienes terminan conformando el equipo marplatense en este torneo tan importante gracias por estos minutos bueno dale déjame agradecer a la gente que viene apoyando esta locura como vos decís la gente bueno de Puebla Boxing de México nos están ayudando de México la gente de Finta Box de Santa Fe bueno Pampa y Novillo estamos hablando así que ellos se van a hacer bueno van a hacer el festival en realidad así que muchísimas gracias ellos los boxeadores y todo en realidad claramente todos forman parte de lo mismo un abrazo grande Mariano gracias 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 Rodrigo hasta luego bueno Mariano Páez presidente de la comisión municipal de boxeo el próximo día yes